Este programa llega a ustedes por cortesía de Care Plus. Muy buenas noches estimados televidentes, bienvenido otra vez más a su programa Grandes Leyendas Musicales, donde tratamos de traer la historia no solo del exilio cubano pero también de Cuba y hoy conmigo tengo uno de los grandes músicos, hijo de uno de los tremendos pianistas, precursor del movimiento de Philem, Facundo Rivero, su nombre es Lacho Rivero, Lacho bienvenido a nuestro programa, queremos hacer una historia sobre los primeros dos segmentos, vamos a cubrirlo con tu papá, tengo dos videos muy bonitos de él y que la gente conozca a Facundo Rivero quien nació en 1910 y murió aquí en el 2002, déjame dar una pequeña reseña de tu papá y después yo te hago algunas preguntas, él nació en La Habana en 1910 y murió aquí en el exilio en el 2002, debutó en 1920 a los 10 años como pianista en el teatro La Caridad de Santa Clara, yo no sé si tú sabías eso o no. En el año 30 se traslada a La Habana y tocó en la charanga de Raimundo Pías y también en la de Belisario López, fue pianista en el año 1940 del Cuarteto Siboney, ese cuarteto que estaba formado nada menos por Isolina Carrillo, José Ito Núñez, uno de los grandes cantantes con Alfredo León y Marcelino Guerra Rapping Day. En el 41 a fondo a su cuarteto, el cuarteto de Facundo Rivero, con Mercedes Romay, con William Núñez, Jesús Leite y Abelardo Rivero, que después el cuarteto se convierte en el cuarteto Los Riveros. Ya en el año 60 él hizo mucho, viajó por México y entonces ya después esta señora Hilda Carlos sustituye a Mercedes Romay cuando se van en un viaje por Venezuela en el 90, y entonces vamos a empezar ahí y cuéntame ¿qué tú te acuerdas de tu papá? Fíjate, mi papá me ha ocurrido de tantas cosas. Desde jovencito, vamos a hacer un recorrido cuando tú empiezas a darte cuenta de las cosas, ¿lo conociste como pianista? ¿Había un piano en tu casa? Bueno, en mi casa siempre hubo un piano, pero mi papá no tocaba piano. ¿Aunque era pianista? No, mi papá lo que tocaba era clarinete. Ok, ah bueno, ese fue su instrumento principal. Su instrumento principal, clarinete. Y después pasó al piano, tocaba clarinete y el piano, clarinete, se quedó con el piano. Y entonces... Y de ahí sufrió... Pero cuando tú lo empiezas, ¿tú te acuerdas cuando el muchacho en la casa es que él tocaba el piano? Cuando es el sancho. Ahí cuando... Tocando... Él tocaba el piano y ahí en mi casa, pues todos los días, a las 12 del día, ensayaban todas las grandes figuras que hoy en día están, que iban a ensayar ahí, montar repertorio con él y él. ¿Te acuerdas a alguno de la gente que estaban allí? Sí, como no, Celia, Laguilló, Celeste Mendoza, Olga Rivero. ¿No? Al final de todo el mundo iba para ahí. Esto era de 12 días a 7 y 8 de la noche. Estaban... Recuerdo que había una ventanita al lado de la puerta de la casa y todos se sumaban la venta ahí. Para saber a esta gente practicar, ¿no? A verlo ensayar. Ensayar. Y yo era más chiquito, se me encaramaba arriba del piano. Más o menos, ¿en qué año estamos hablando ahora más o menos? Yo diría en los 50, al principio de los 50, 40 y pico. 40 y pico. 40 y pico. Porque todavía Celia no se convierte en una gran cantasta entre los 50. 40 y pico. Y entonces, después, a esa edad, vamos a hablar un poquito para ir interponiendo las dos figuras. Tú naces en La Habana, en el barrio de Cayo Hueso. El barrio de los rumberos cubanos. Los rumberos cubanos. Uy, ahí va el otro mundo. Ahí va el otro mundo. Da la casualidad que la semana pasada tuve aquí a Rudy O'Farri. Dice que él se iba allí en el parque Trillo, donde todo el mundo iba a descargar. Y después me estaba contando mi suegra también que el parque Trillo también lo usaban como para una venta de supermercados después de la guerra. Dice que era un parque inmenso, que tenía como una cuadra. Una cuadra, una cuadra completa. Y dice que ahí, durante la guerra, después de la guerra, hacían como un flea market. Y la gente iba a bailar. Pero que aquí era un flea market. Allá era un flea market. Allá que se ve como un flea market. Y entonces dice que tremendas rumbas que se formaban allí. No, 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 ayer por la mañana. Y entonces alrededor del parque Trillo. Ahí tocaba Chano Poso y todo el mundo es Chino Poso. Porque alrededor del parque Trillo, todas esas cuatro cubanas que se cayó, todos eran solares. Todos eran solares. Y entonces salía uno de los solares de enfrente, los otros solares de allá, el solares de aquí. Para los que vinieron, los jovencitos de Cuba, más o menos, ¿dónde quedaba el barrio Calle Hueso? Para el barrio Calle Hueso quedaba. Por ejemplo, yo vivía en Marqué González. Sí. El parque Trillo estaba en San Miguel. Quedaba por San Miguel. Daba por San Rafael. Ok. Daba por... Alamuro. Eso es más o menos Centro Habana, lo que es hoy en día Centro Habana. Eso es lo que es hoy en día Centro Habana. Y entonces, tú, como hijo de músico, estudiaste en la Academia Municipal, que quedaba en Rayo y Velascoaín. En la Academia Municipal había en Velascoaín y en Rayo. En Velascoaín, sí. Bueno, ese par ahí empecé a... Oye, no lo creerás, pero ya terminamos el primer segmento. Vamos a ver uno de los videos de tu papá en los años 40. Esto lo saqué de una película mexicana para que la gente conozca a Facundo Rivero y su cuartel. Que vamos pa' la casa. Allá voy. A tu trabajo. Y me lo busco. Y me teme pa' cuando. Y me meto. Y entrate en la silla. Y me tiempo. Y tente la ropa. Y me la quito. Y me das en el agua. En el agua. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye. Ay, me quiere gobernar. Mira. Ay, me quiere gobernar. ¿Por qué? Ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente. Y yo dejo que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Oye, me mi negro. ¿Qué pasó? Te vine a buscar. A mí. Yo quiero gozar. ¿Qué le hacemos? Y el mambo bailar. ¡El mambo! No, 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 no! No, 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 no. No, no, no. ¿Qué le hacemos? ¡El mambo bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, regresamos al segundo segmento aquí con Lacho Rivero, recordando no solo su vida, pero también la de su papá, Facundo Rivero, gran pianista, precursor del movimiento de Feeling, conoció a todo el mundo, yo lo conocí a tu padre antes de morir, es más, una vez te llego a una fiesta por allá por Huecheste, en una fiesta de Crisma, y veo a un señor de color tocando ahí el piano, y le pregunto, ¿y quién es este? Y dice, ese es Facundo Rivero, y yo, ¡wow! Facundo Rivero, fui para allá, y me presenté, que ahora estaba descargando, era allí de lo más contento, solo, con mucho, con mucha carisma. Oye, en el caso tuyo, todo el mundo te conoce como tumbador, de tumbadora, rumbero, pero tú estudiaste piano. Sí, yo lo primero, mi papá me puso primero, fue a estudiar teoría y sofeo, es decir, la historia de la música, y después me puso el piano, y me puso una maestra, porque mi papá nunca me quiso dar clases, él me revisaba los estudios. Los estudios, las tareas que te ponían. Las tareas que te ponían, pero él me puso una maestra de piano, y yo estaba así, pero a la maestra le gustaba, me con la varita en los dedos, para que levantaran los dedos, y no me empezó a gustar, no me empezó a gustar, y soltaba el piano y me ponía con una cajita de tabaco a tocar, y me gustó más la percusión. La percusión. La percusión, y me dijo, bueno, si te gusta esto, bueno, entonces, vamos a estudiar, y yo no me gusta tocar también, empecé a estudiar la trompeta. Sí. Y toqué la, empecé a estudiar trompeta, y siento que bastante trompeta. ¿Y tocas muy buena trompeta? No, no, ya no toco trompeta. No, pero tocaba en aquel entonces. Sí, sí, tocaba en las comparsas y eso. Oh, imagínate, si tocaba en las comparsas, estaba... Sí, sí, sí. Que en las comparsas, ese es el barrio de las comparsas ahí también. Tocaste con Julito Collazo, uno de los grandes, de los bongoceros cubanos. Lo que me enseñó, fue el que me enseñó. Julito fue el que te enseñó a estudiar la trompeta. En los primeros pasos de la discusión. Oye, Papa Aquila, el mejor bongocero que ha dado Cuba. Papa Aquila, el mejor bongocero que tenía el senio. Que tenía el senio. Fue el que me enseñó a tocar el bongó. Imagínate, es que tú has tenido más de trompeta. El martillo, el bongó, el martillo, el bongó. Aquile en la trompeta. Aquile era un policía que era... Era de la banda de la policía. De la policía. Y la trompeta de la banda, y entonces me enseñó, era el que me hablaba de la clave de trompeta. Pero yo me escapaba con Julito, y nos íbamos por la noche a los ensayos y las comparsas. Y ahí me fui dejando y me fue gustando más la percusión. Mala tú, la percusión. Es que el ritmo, el rumbo del velo. El ensayo de los componedores, de las artineras, todo eso. Y las artineras, preparándose para los carnavales. Para los carnavales. Óyeme, no sabías que era, que había sido... Pero que me, que tengo el despacuelo, pero es que... No, no, eso qué, óyeme, si te quedas... Tú eres sin operado. A mí, óyeme, como tú eres negro, y la... No, yo estoy fosforescente. Fosforescente, no te da mucho... No hay mucha diferencia. Si te sientes mejor, ponte con los espejuelos. Sí, por favor, tampoco. Para que no te molesten. Óyeme, ¿qué te iba a decir? ¿Eres actor también? Estabas... Oh, sí, tú eres actor. Hazme esa historia cuando tú empiezas, comienzas como actor. Bueno, yo comienzo como actor cuando yo estaba en televisión. En televisión, allá en la CMQ. CMQ. Ok. Ella estaba en un programa de... Bueno, yo fui uno de los primeros negros que entró a la televisión en Cuba. En Cuba. Cuando se inauguró la televisión. Sí, porque tengo entendido que no... Al principio no ponían negro, ¿no? No, entonces ahí estaba un actor muy famoso, se llamaba Alejandro Lugo. Alejandro Lugo, claro. Que fue mi padrino. En la actuación, me llevó para su casa para enseñarme. Actual. En la actuación. Porque llegaron unos mexicanos a Cuba, a buscar actores. Para hacer una película de una pandilla. En Cuba había un programa muy famoso, se llamaba Ángeles de la Calle, que era de Félix B. Cañé. Claro. La pañera, y la hicieron. La firmaron, hicieron dos películas. Y yo fui uno de los autores. Sí, tú trabajaste en tres películas en México y en dos en Cuba. Sí, estaba con Silvia Pinar, Arturo de Córdoba. Imagínate. Emilia Guiú, Rolando Rojo, Gustavo Rojo, Mauricio. Sí, Rubén Rojo, ¿no? No, Gustavo Rojo. No, Gustavo Rojo. Rubén era el hermano. Rubén era el hermano. Y entonces... Y entonces pues ahí empezamos la actuación. Y entonces en La Habana pues tenía un programa... ¿Qué otro negro trabajó contigo? ¿Y te acuerdas alguno más? Como no, era el hijo de Amador Domínguez, que trabajó con Arriby Piñero. ¿Qué se llamaba como? Amador Domínguez, igual. Le decían así, porque él era el que trabajaba de botón en el programa de Ace. Ah, ya sé cuál es. Exacto. En Ace Cuar era el personaje de botón. Para los programas y las novelas de que son de... Que necesitan negro, porque hay que coger a los blancos y pintarlos. Y pintarlos de negro. Si podemos hacer actores negros. Y entonces te empiezas a ayudar a... Empezamos a buscar los hijos de los músicos más o menos y entramos... Tienes una suerte muy grande porque en los años 50, cuando tú arrancas tu carrera, también arranca la televisión en Cuba. Ahora estamos terminando el segundo segmento también y vamos a poner otro video también que tengo del cuarteto de Facundo Rivero, que además de ser tremendo pianista, era tremendo bailador. Lo vas a ver bailando ahí con las rumberas del cuarteto de Facundo Rivero. Y entonces nos vamos a unos comerciales y me parece que en el tercer segmento, el cuarto y el quinto, nos vamos a concentrar en tu vida porque tú también tienes una gran historia musical y regresamos dentro de unos minutos con unos anuncios y con un video del cuarteto de Facundo Rivero. ¡Gracias! 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 Vamos antecesivamente aquí con nuestro invitado Lacho Rivero. Lacho, el nombre tuyo es muy famoso porque tu padre escribió una de las canciones más bellas que se haya escrito, afronegroide, como le llamaban en esa época. Fue el drummer Lacho, que yo era majadero hice para dormir, entonces como Celia ensayaba en la casa, pues se lo montó a Celia, y Celia fue la primera que lo grabó. ¿Tú te acuerdas cómo va? Lacho. Lacho, drummer, Lacho. Tú no eres más que tu padre y tu madre. Y entonces pues ahí su mamá, después la grabó Boles Nieve. No, la grabó, yo la tengo como Mercedita Valdés, que es probablemente una de las mejores interpretaciones. Y la última la hizo antes de morir Celia, con Tito Puente, que estaba en Nueva York cuando la grababa en España, grabaron en España. La ha hecho Ruth Fernández, Boles Nieve, esa canción Lacho la ha cantado todo el mundo. Es más, yo me acuerdo la primera vez que oí la canción la vi por Celia Cruz. Ella fue el primer Lomplén a Quérdida, a todos los santos que ella hace. A todos los santos. Tú interpretas a todos los santos. Y pues ahí me fui inclinando, hasta que mi papá un día dijo que ya no quería que me llamaran más Facundo Rivero Junior. Ah, porque tú eres Facundo también. No, yo soy Lázaro. O Lázaro, eso es lo que yo no sabía. Pero me presentaban como Facundo Rivero Junior. Ah, siempre te introducían como... No, que te empezaron a llamar como Lacho, que era tu nombre de artista. O sea, empiezas, que estamos, nos quedamos diciendo que en el show, que tuviste suerte porque la SEMECU arranca en el año 50 en Cuba. Y tu carrera comienza más o menos en esa época. Tuviste esa suerte que muchos artistas tuvieron. No, no tuvieron. Y trabajaste en el show del mediodía también. Sí, ahí con Germán Pinelli, la primera presentación fue porque la gente pensaba que Caridad Cuervo era hija de mi papá también. Ah, ¿sí? Sí, porque nos presentábamos Caridad Cuervo, mi papá y yo. En la tumbadora estuvo y en el piano también. Y a veces hacía, mi papá y yo hacía una pieza de cuatro manos y Caridad cantaba y, no sé, la gente pensaba... La gente decía que rumoraba que ella era sobrina de Celia Cruz también porque a ella le gustaba imitar mucho a Celia Cruz. Yo tengo los ricos de ella de cuando comenzó la jovencita de ella. Los zafros yo lo cantaba muy bien, parecía Celia. Y entonces arrancas también y citas novelas, que estamos hablando, Humo de Recuerdos, que es lo que me estabas hablando. Sí, Humo de Recuerdos. Y trabajé después, estaba firmando el programa de Alberto Delgado, de Chucha. Se llamaba... El show de Cachucha. Cachucha y Ramón. Ramón, con Eloisa Aparejeda, la hermana de Guillermo Aparejeda. Y de Alberto Delgado. Uyeme, y también en Cabaret Regalía, uno de los grandes shows que se daban. Sí, porque estábamos ahí junto con Rolandito Ochoa. Sí. ¿Y qué hacen ustedes? Rolandito hacía doblaje de artistas americanos y eso. Sí, porque Rolandito es músico. Sí, sí, sí. Tú sabes que eres guitarrista y tienes hasta su propio orquesto. Tocaba batería también y todo. Y viene muy jovencito aquí al exilio. Entonces, ¿ya tú conocías a Rolandito? Sí, era muy chiquito. Porque Rolandito también trabajó en una de las películas. El niño rico de la película. Y ahí es donde nos conocemos con Lupe Suárez, que era la mamá mía, la criada de la casa. En la película. Ah, ya veo. Sí, Lupe Suárez, que se hizo muy famosa por el derecho a nacer también. Exacto, mamá. Como mamá de Dolores en el derecho a nacer. Entonces, no había mucha... Vamos a hablar un poquito del contraste racial que había en La Habana en esa época. No había ninguna. En La Habana no había. ¿Tú habías ahí compartido con Rolandito? En La Habana había... Yo compartí una vez muchísimas con la... Porque Rolando era un actor de primera categoría, el padre de él. Y la mamá también. La mamá de Rolandito, la esposa de Rolando. Sí. También. ¿Pepa Verde no se llamaba? Yo me recuerdo... Sí. Yo me recuerdo de una vez mi papá estaba trabajando en Montmartre. El caballero que había allá en El Vedado. Y dijeron que los artistas de todo el mundo entraban por la cocina. Tienen que subir la escalera por la cocina. ¿Los negros? ¿O todo el mundo? Eran todos los artistas. Todos los artistas, no importa. Todos los artistas. Y entonces... Y entonces... Me llamaba un día de hoy. Y entonces por la puerta principal... El del elevador no lo quería dejar entrar. Y dije, vamos, no puedo entrar. Aquí donde estoy, la firma ahí. Sí. Él se fue. Cuando yo el carro ahí se fue y yo tuve que ir con una persona de caballero y a caer la tanca para... Para que regresara. Para que regresara, porque no me erró. Y de ahí para adelante todos los artistas entonces estaban allá por la puerta. Por la puerta delante. No era solamente como... Porque era negro. O eran todos los artistas. Eran los artistas. No, no, sí. Yo en una entrevista que hizo Rubén González. Que dice que si tú eras muy prieto no tocabas en Tropicana. Al principio. Estamos hablando probablemente en los 40, en los 50. Que ya después ya las cosas empezaron a cambiar. Pero dice que había su discriminación. Sobre todo porque venía mucho el público americano blanco. Y cuando aquello... Bueno, yo eso estribuo en eso porque casualmente cuando se inaugura Tropicana contratan a mi papá. ¿En qué año fue? ¿Tú te acuerdas en qué año? En el año. ¿A principios de los 50? A principios de los 50. ¿Qué han de...? Bueno, oye, tenemos que cortar. Hemos llegado a terminar el tercer trimestre. Vamos a ver un video tuyo. Ok. Y los comerciales. ¡Adiós! 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 Nos regresamos a cuantos segmentos aquí con nuestro invitado Lacho Rivero, Lázaro Rivero, más conocido por Lacho, hijo de Facundo Rivero, ese gran pianista cubano que tengo el honor que me haya regalado el disco de Don Facundo, que lo conocí, lo oí tocar. Y con su ritmo y piano es una preciosidad. Ahí toca Los Angelitos Negros, que es una belleza esa pieza. Caemos en Tropicana otra vez. Exacto. Entonces contratan a mi papá para hacer un show, un parque de casillas tropicanas de Miami a La Habana. Es decir, los viernes se iba como un grupo turístico. Que salía un avión por la Panamérica, ¿no? Por la Panamérica. Salía de Miami el viernes por la tarde y regresaba el lunes. Entonces... Tú ibas acá ahí también, ¿no? Mi papá en el piano, Ana Gloria y Rolando. Que eran los bailarines. Que eran las paredes de baile y yo en la tombadora. En la tombadora. Salía los viernes. Veníamos aquí a Miami los viernes y llegábamos a las tres o las cuatro de la tarde, montaba el personal en los que íbamos de Miami. A La Habana de vuelta. A La Habana. Hacíamos un show ahí en el aire. Por eso me decían que yo era el percusionista más alto después. Y entonces después regresaban el lunes. Y entonces el lunes nos reuníamos también en el aeropuerto. Traían a los... Traíamos el turismo. Y le hacíamos el otro show. Aquí estuvo Homero Balboa que hizo eso después que era pianista contigo junto con... Allá en la red. Sí, cuando nos vinimos con la Lupe. Y él me contaba cómo ellos también hacían el mismo... Sí. Ese mismo viaje. Óyeme. Después... Después ya empiezan en los club. Cuéntame cuando entraste en el Club Santa Fe. Bueno... ¿Te acuerdas del Club Santa Fe, no? Sí, como no. ¿Dónde quedabas? No. En la Playa de Marianao. ¿En la Playa de Marianao? Allá en la Playa de Marianao. Ok. ¿Y ahí...? Y ahí yo estaba entonces como excéntrico musical. Mi papá me montó en un espectáculo donde aparecían en la escena dos tumbadoras, unas pailas y unos gongos. Decía, cuando toca este instrumento y un piano, para pasar de este instrumento a aquel, tienes que bailar. Y después, para pasar de este instrumento al otro... Tienes que bailar de él. Tienes que bailar hasta ahí, hasta que llegues al piano. Y ahí bailaste con Ana Gloria y Rolando, ¿no? Y entonces, después vino una compañía filmoteca y nos firmó un video, Ana Gloria, bailando rumba, y un grupo que tenía yo de rumba, que es donde salgo bailando con Ana Gloria. Que me trajiste el video para que la gente te vea bailando con Ana Gloria. Que casualmente, en el video ese, está un músico que está aquí casualmente, está con... con el alpadia, que es Pachá. Ah. El tumbador Pachá. Ah, Pachá. Pachá. A San Pedro en el Sancho Fon, Homero Barbó en el piano. Y tú en la tumbadora. Y después pasé entonces al Hotel Nacional, donde tenía un show montado, un espectáculo operado con Marta Picane. También. Marta Picane bailaba en español, y yo con los mongoses, lo que ella hacía con los zapatos. Con los zapatos tú lo hacía con los mongoses. Guau, qué interesante. No hay video de eso, ¿no? No, qué gran video. Hay que preguntarle a Marta o al chino que... No, cuando yo no... Todo el mundo me dice que Marta era una preciosidad, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, imagínate cómo es... Y Marta Rillo el chino era un gran productor. Exactamente. Me daba muchos programas de televisión. Te llevaba a los programas a ti, ¿no? Sí, me llevaba a muchos programas de televisión. El chino es tremenda persona, es muy amigo mío, igual que Marta. Exacto. Es que tuviste suerte también porque conocer a estos personajes de la televisión te abría mucho a las puertas. Claro, cómo no. Eso es importantísimo. ¿Qué tiempo estuvieron ahí en la red con la Lupe? Fuimos como un año y pico. Comenzamos después a viajar por allá. ¿Y dieron algunas salidas por el interior del país? Sí, claro. ¿Dónde fueron ustedes? A ver, fuimos a Valadero, fuimos a Santa Clara, salíamos a verse tocando de ahí. ¿Con la Lupe, no? Con la Lupe, la Lupe de Homero y yo. ¿Pero iban también donde? ¿No fueron a Camagüe nunca? ¿Más lejos o a Santiago de Cuba? No, no. ¿No te acuerdas? ¿Era más bien a Pinas de Río? No, pero... ¿Nadie iba a Pinas de Río? Yo no sé por qué la gente... Nadie iba a Pinas de Río, no sé. Yo no sé por qué la gente no iba a Pinas de Río. Íbamos para Valadero, Matar... Sí, donde estaban los turistas, únicamente. Después tienes la suerte de caer en el Hilton, nada menos que con José Fajardo. Sí, porque yo era el suplente, aunque Fajardo era el músico fijo del Hilton. Tenía la orquesta bailable. Y entonces Fajardo tenía dos orquestas en Cuba. Una para Egipto y otra para tocar los bailes. Por ahí. Sí, porque era tremendo Winsman. Entonces yo le hacía la suplencia al defunto Tatawini. A Tatawini, tremendo. Otro de los mejores. Cuando Tatawini se iba con orquesta a tocar, pues... Entonces tú te quedabas en Egipto tocando con... En Egipto, con orquesta. Y tuve una orquesta española de Jesús Moreno. Jesús Moreno. En Cuba eran los chavales de España... Los churumbeles. Los churumbeles y la orquesta de Jesús Moreno. De Jesús Moreno, que tocaba música cubana y española también, ¿no? En España. Tú sabes que no me he podido impactar con ningún disco de Jesús Moreno. Tengo que... Si hay algún oyente que esté por ahí, que lo pueda hacer la contribución a la colección media. Porque es importante... Todos tenían más o menos la línea de los chavales, pero cada cual tenía su línea. Sí. Cuéntame, el show del Hinton. ¿Ustedes arrancaban el baile como alrededor de las nueve, nueve y media? Tocábamos a las nueve, que la gente estaba ya comiendo. Primero comían. Comían la gente. Después bailaban. Y nosotros manejábamos la comida. Y después que comían, bailaban un poquito. Y después venía el show. Venía el show. Y después el show tocábamos. Y entonces, ¿hasta qué hora más o menos estaban? Bueno, hemos llegado. Terminamos cuatro segmentos. Se va rápido, dice eso, porque hay mucha historia. Regresamos un segundo minuto con otro video del Hinton. Regresamos un segundo minuto con otro video del Hinton. Regresamos un segundo minuto con otro video del Hinton. Regresamos un segundo minuto con otro video del Hinton. Regresamos un segundo minuto con otro video del Hinton. ¡Gracias! 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 Para Venezuela Y entonces te tropiezas con él en Venezuela ¿Tocas con él también? Sí, sí, siempre estaba tocando con él Y estuviste como dos, tres años Lo que pasa es que después me vine para Cuba Porque quise venir a ser el primer hijo mío Y me fui para Cuba Cuando llegué a Cuba y fue donde me trancaron Y no podías salir Y entonces Y ahí te vas Hasta ahora porque soy marielito No sé, vamos a llegar a esa época Ya me imagino que Mientras tanto te unes a Que llegas allá Regresas en el 66 No puedes salir de Cuba Y te tienes que poner, te incorporas ahí a trabajar en la televisión Sí, porque cuando aquello estaba En el apogeo en Cuba, en Mozambique Compello el Afrocan Y yo hice mi grupo Hiciste tu grupo y un ritmo que se llamó El Chambos El Chambos Ramos ¿No tienes copia de Ritmo Chambos? Porque competía, era prácticamente un Mozambique también, ¿no? Sí, más o menos Y tú saliste a competir con el rey de Mozambique Oye, tú conociste, me imagino, a Pello, ¿no? Sí, como no Tremendo ¿Era tan buen músico como la gente dice que? Sí, sí, sí ¿Era buen tumbador también? Era bueno Él y los hermanos Tenía dos rubias alante, ¿no? Una rubia y una trigueña Dos mujeres alante Y cuatro bailarinas Y cuatro bailarinas, sí Yo tengo videos de él Si algún día hacemos algún programa sobre... Ella estuvo aquí, yo la vi allá Sí, y entonces, bueno, ya para el año 80 Después, seguiste trabajando en el 80 Decide venir para Miami Salir de Cuba Exacto Sales por el Mariel Te montaste en un bote que alguien mandó o... No, mi papá me fue a buscar Ah, tu papá te fue a buscar O no fue, no, me mandó a buscar Ok Con otro señor Me copaba la lancha Y me esperó Pero cuando llegaba me dijeron Oye, ahí está tu papá Pero no me dejaron montar Mi papá me estaba esperando Ya veo Me montaron en otra lancha En otra lancha Y ahí leí la vuelta Y caes en Miami ¿Qué te encuentras en Miami en el 80? Claro Cuando yo iba a Miami Me encuentro en Miami en el 80 Distinto a Miami que yo había... Conocido Conocido cuando... Llego de cubano Once veces Había venido cuando los tropicanos Claro Era otro Miami latinalizado por completo Distinto por completo Había música aquí ¿Te fue fácil trabajar aquí inmediatamente? Sí, sí Yo tuve suerte ¿Con quién trabajaste inmediatamente que llegaste? Bueno, aquí... Con el primero que toqué fue con Mano Dura Mano de piedra ¿Duran? El no, el percusionista No sabes, bueno Si no te acuerdas el nombre Pero ¿Tenía una orquesta o tenía un grupo? Tenía una orquesta y estaba tocando ahí en Los Perros En el baile ¿Ahí en los... Sí ¿Dónde corren Los Perros? Ahí, ahí en un baile grande Ah, no sabía eso En Flagler y La 37 Ahí Y toqué y me subieron para que tocara ¿Y tocaste con él? Y me dijo a mi papá Facundo ¿Ven pues? Me llevo tú y decimos ¿Qué va? Si hace años yo no te lo tengo al lado No, no Y entonces te quedaste con tu padre tocando Me quedé con mi papá aquí tocando Amenizado Tocaban en clubs y eso, ¿no? Sí ¿Te acuerdas de algún club en particular que tocaste? Porque en el 80 todavía aquí la música de los necklubs Sí, tocamos un club que tuvimos bastante tiempo que estaba en Coragüey Estaba perrito rico ¿Estamos más en la tercera? No, estaba en Coragüey en la 80 y pico ¿En la 97 de Cire? En la 97 En el Cire estuve En la 97 En el Cire estuve pero con mi papá es un show grande sí En la 80 y pico, en la 87, 88 había un club Sí, había un club Ahora es un banco Ahora es un banco, claro, sí Ya sé dónde Ahora es Interamerican Estábamos difuntos cachados La verdad Con batería mayor Tocando en ese club Tocamos en ese club Y tocaron por mucho tiempo ahí, ¿no? Sí, tocamos ahí bastante Óyeme Entonces, bueno, ¿seguiste? ¿Tocaste en Montmartre también o no? No, yo no Y fiestas privadas me imagino que sí Sí, siempre Y entonces, ¿cuándo decides tú? Porque yo te conozco por mi acción de Hacela Río Oh, sí Que fue, me dice ¿Tú no conoces a Lacho? Digo, no Dice Es de la canción Entonces, yo digo Oye, tiene que presentarme Entonces, ella me presenta y nos conocemos El 80 es una época aquí Donde hubo muchos cambios Aquí la droga estaba rampante Pero había mucho trabajo en los nightclubs Y había mucho trabajo Y había muchos bailes Y estuve trabajando entonces en el Copacabana ¿También? Estuve trabajando con Manolo Godine En el Copacabana En el show Que estaba ahí enfrente a Pensalles, ¿no? Ahí Ahí En el show de Manolo Godine Y aparecía por abajo, sí Y decides de pocanizar tú Es que se nos gira el tiempo Y después me empecé a organizar yo mi grupo Tu grupo de folclóricos Y has hecho muchos documentales Estamos haciendo Yo te estoy ayudando En varios documentales De la influencia de la música Y después empecé a viajar Con Lonqueta de Pérez Prado Que vino un catalán aquí Y te escogió Y me escogió a mi Bueno, oye Estamos Hemos llegado al final Gracias por tu Por tu Gracias por compartir conmigo Y tenemos que Que cortar el programa Le queremos recomendar Que nos vean todos los domingos De 8 a 9 En telemiami.com Por internet Y en el 595 En Comcast Así que nos vemos El próximo domingo Muchas gracias Tico Gracias Conmigo Ten cuidado Pero tenga mucho cuidado Que la candela está a quejar Que se quema Después no quiero que digan Que yo no te avise Que tú estás a quejar Que se quema Ten cuidado con la candela Caballero, la candela Ten cuidado con la candela Oye, que te quema Me cuidao con la candela Caballero, que te quema Cuidao con la candela Mucho cuidado con la candela Caballero, la candela Oye, mira que te quema Me cuidao con la candela Oye, llamen a los bomberos, la candela me está quemando. Oye, pincelero, la candela, caballero, la jaguar, la candela, la candela, la candela, oye, mira la candela, de mucho cuidado con la candela, caballero, la candela, oye, la candela, la candela. Oye, candela, candela, que la falla, caballero, que se queman, candela, pa-quin, candela, pa-quin, te quemando, que bueno, caballero, Rumba, Rumbita, buena, la guarda de la sonida que mando, Te la vaquika, te la va a, Puey que te quema, Te la vaquika, te la va a, Y el impero que te está quemando, Te la vaquika, te la va a, Ven con Nacho el día a diez, Te la vaquika, te la va a, A ver si me debe saber cómo es, Te la vaquika, te la va, Oye, caballero, qué presente, Te la vaquika, te la va, Y Osaguawa con Renzo, Te la vaquika, te la va, Y Martillo está pegante, Te la vaquika, te la va, Caballero, esta es candela, Te la vaquika, te la va, Oye que se quema. De la pachica de la valla. Oye que se quema. De la pachica de la valla. Primero que se quema. De la pachica de la valla. Ahoja la rumba buena. De la pachica de la valla. Caballero que se sento. De la pachica de la valla. Caballero que se quema. Caballero tambá. De la pachica de la valla. Caballero mamita. Este programa fue presentado por los planes de salud de Care Plus. Comience a vivir del lado positivo con Care Plus.